¿Qué hacemos aquí, Mulder? Ya te lo dije, Scuddy. Estamos siguiendo la pista de un informante anónimo. El futuro de los Expedientes X podría decidirse por lo que encontremos en este lugar. ¿Los Expedientes X no fueron cerrados hace 13 años? Elvis sigue siendo popular después de haber fingido su muerte. Cuando algo es de calidad, nunca muere realmente, nena. Qué bueno que así lo crea, Agente Mulder. ¿Qué demonios? No me reconoce. Imagíneme con algo más de piel encima. Y con un cigarro. El cigarro ayudaría mucho. ¿El fumador? ¿Cómo es posible? Como usted dijo, algunas cosas jamás mueren. Amigo, le dispararon en el corazón. Lo empujaron por una escalera estando en silla de ruedas. Hasta le explotaron un misil en la cara. Y ahora es un esqueleto que habla. Así es. Chris Carter me llamó para aparecer en los nuevos episodios. Ya veo. Entonces finalmente vamos a saber qué ocurrió después del final de la serie. En realidad parece que los episodios van a ser historias independientes. Pero, ¿y los extraterrestres? Agente Mulder. Agente Scully. Hubo un extraterrestre. ¡Un extraterrestre! Sí. Desde que invadieron la Tierra en 2012, están por todas partes. ¿Invadieron la Tierra? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con el resto de la humanidad? No importa. Nadie recuerda la historia de las temporadas anteriores a Agente Mulder. Los episodios tienen que ser independientes para captar la mayor cantidad de público posible. No solamente a los seguidores más fieles de la serie. Al demonio con esto. Mejor vuelvo a Aquarius. Ahí sí puedo tratar de resolver al menos un caso. No solamente a los seguidores más fieles de la serie.